Afortunadamente, salvo en el área de Televisa donde hubo necesidad de revisar algunas estructuras, pues hemos conservado la planta laboral, yo mencionaba hace un rato, inclusive hemos crecido en la planta laboral y yo espero que así se dé aquí en Sinaloa, tuvimos que aceptar algunos movimientos que se hicieron para efecto de la viabilidad de la empresa, generamos una nueva decontratación para efecto de que la gente pudiera tener trabajo y no saliera tan caro, con la idea de que si progresan tienen que entrar a todos los niveles de estabilidad y económicos que tienen los demás compañeros, pero bueno, es algo que tenemos que hacer juntos.